Música Es un honor y un placer conversar hoy con Ramón Andrés en la ciudad de Condal, Barcelona. El oyente infinito es, por ejemplo, uno de sus maravillosos textos sobre literatura y música, el pasado y el presente, y también, ¿por qué no?, el futuro de una de las formas de pensamiento humano más emocionantes, más estéticas, más bellas, la música. Bienvenido entonces, escritor. ¿Cómo funciona un oyente infinito? Música y literatura, o literatura en música, ¿cómo lo prefiere, escritor? Muchas gracias. Yo diría que es intercambiable, que la música crea un puente con la literatura, con la escritura y viceversa. Son dos lenguajes distintos, es verdad. Yo siempre digo que la música es un lenguaje paralelo del mundo, con sus códigos, con sus significados. Pero, bueno, la unión, a veces, de música y literatura, de música y poesía, ¿no?, ha dado grandes frutos. Aunque yo creo que la música tiene una ventaja, que es pura abstracción. No está sujeta a la palabra, aunque tiene significado, es pura abstracción y, por lo tanto, deja el campo, el terreno, muy abierto, ¿no?, para que se explaye, para que se expanda la inteligencia y la imaginación del oyente. No se circunscribe a unas palabras. Espacio y tiempo en literatura, evidentemente, es otra cosa. Pero eso es lo difícil, precisamente, ¿no?, de escribir sobre música y de ello hacer, o procurar, ¿no?, hacer literatura. Por lo que hemos dicho hace un momento, ¿no?, porque es hablar de la abstracción y resumirlo, sintetizarlo, hacerlo algo concreto, ¿no? Es como hablar del alma, que no se ve, o del sonido, y hacer que suene en una página. Ficciones. ¿Por qué no llamarle así, a veces, no?, aunque no sería del todo ficción. Sueños, delirios. Ensueño, digamos. Ensueño. Algo, algo de eso, algo de eso puede, puede haber. Y junto a este ensueño, mucho análisis, conocimiento de la materia tratada, ¿no?, porque la música puede abordarse desde muchos puntos de vista, y a menudo se olvida que la música es materia, es sonido. Podríamos, con un aparato, con una máquina electrónica, contemplar, ¿no?, las ondas regulares, que es la música, ¿no?, un sonido. Porque un ruido tiene ondas irregulares, esas ondas sinusoidales regulares de la música. Pues, claro, aprender esto, aprenderlo y plasmarlo, pues, es en papel, digamos, es parte de mi trabajo y de mi deseo. ¿Cómo se hace un viaje al origen del silencio? Eso que preferimos no escuchar. A veces los escritores, por ejemplo, los escritores de América lo han propuesto. Voy a mencionarle uno que seguramente usted conoce. Juan Rulfo proponía escuchar el silencio. Muchos otros han propuesto escuchar el silencio, la música del silencio. Es que el silencio es una propuesta extraordinaria y nos dice muchas cosas. El silencio nos está informando continuamente de cosas, del mismo modo que no es visible todo lo que está. Yo diría, en otro plano, que lo mismo, ¿no?, es el silencio. Nos está diciendo cosas que quizá lo audible no puede formular. ¡Gracias! ¡Gracias!